Este lunes se iniciaron formalmente los festejos por el aniversario 485 de la ciudad de Oaxaca, que incluyen más de 40 actividades culturales, académicas, literarias y artísticas. El presidente municipal José Antonio Hernández Fraguas inauguró por la mañana el Seminario Oaxaca de Juárez y su entorno económico, turístico y cultural, impartido por el Centro de Educación Continua del Instituto Politécnico Nacional. Esta primera actividad de los festejos consistió de cuatro conferencias magistrales, potencialidades de Oaxaca de Juárez en el turismo, perspectivas de la inversión en Oaxaca de Juárez, visión económica de Oaxaca de Juárez y cultura, desarrollo humano, Oaxaca y las industrias creativas en un contexto de conflicto social, así como la exposición de monografías de la historia de Oaxaca de Juárez. Por el mediodía inició el primer encuentro de cocineras tradicionales, donde más de 50 cocineras de las ocho regiones de Oaxaca se dieron cita en la Plaza de la Danza, ofreciendo a los asistentes hasta 300 platillos diferentes preparados con recetas tradicionales. Este martes 25 de abril los templos católicos de la ciudad de Oaxaca repicarán sus campanas a las 6.45 de la mañana en señal de felicitación a la siempre bella verde antequera. Posteriormente el coro de la ciudad interpretará las tradicionales mañanitas, seguido de una gran convivencia popular con tamales para todos los asistentes. Por la mañana en el Teatro Macedonia Cala se realizará la sesión solemne de Cabildo, donde se entregarán las medallas y reconocimientos a ciudadanos distinguidos de la ciudad de Oaxaca. Con imágenes de Oscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.